Las mejores cumpias con DJ Avisol Las mejores cumpias con DJ 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 Y las mejores cumbias Con DJ Edison Y las mejores cumbias Y las mejores cumbias Y las mejores cumbias Y las mejores cumbias No me quede el recurso Para que no me llame No me quede nada Las mejores cumplidas con DJ Edison Los Internacionales